Esta mañana en las instalaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Cajamarca se llevó a cabo la repartición de material educativo a los representantes de las diferentes instituciones educativas de la zona periférica y rural de la provincia de Cajamarca. Estos módulos estamos repartiendo para las instituciones educativas iniciales de la zona rural y de la periferia de Cajamarca, que son las que más lo necesitan. Estamos haciendo varias cuestiones justamente, el señor director es el que más está guisando estos convenios, este apoyo, para tener que atender a todas las instituciones educativas. La semana pasada también se entregó 20 módulos de educación psicomotriz para lo que es los programas no escolarizados del primer ciclo, los CED, o sea, salas de educación temprana. Justamente son programas no escolarizados que no tienen casi apoyo del gobierno, se han entregado también 20 módulos. Fueron 108 instituciones educativas las beneficiadas con el material educativo, el cual fue donado por la empresa privada Asociación Empresarios por la Educación Cajamarca. Se espera así que otras empresas se animen a colaborar con la mejora en la educación cajamarquina. Tengo que comunicar sobre ello, que han llegado los textos para el nivel secundario, para todas las instituciones públicas del nivel secundario. La repartición de estos materiales empieza en el día de hoy, miércoles. Este año escolar se inicia con la creación de 28 instituciones educativas iniciales, las cuales cuentan con infraestructura y equipo educativo completo. El año pasado se ha venido haciendo un estudio de necesidades de servicio porque la brecha de desatención en todos los niveles en Cajamarca es alto. El año pasado ese trabajo ha sido reportado al Ministerio de Educación y se nos está a nosotros dando los presupuestos ya para crear estas instituciones educativas. Hablo de presupuestos en el sentido de los docentes. Se nos ha dado 33 docentes para la creación de 28 instituciones educativas en la provincia de Cajamarca. Como todos los años siempre se presentan problemas con algunas apafas, las cuales condicionan las matrículas a los padres de familia. Las matrículas antes se lo hacían a través de exámenes donde los directores, las apafas, cobraban a los padres de familia, condicionaban a los padres de familia. Pero eso nosotros estamos ordenándolo. En muchos casos las apafas están cobrando sus cuotas ordinarias, que es correcto que lo cobre, pero no cobran el momento de matrícula y los padres de familia entienden mal y se piensa que se está cobrando por matrícula. Todo ello estamos coordinando con los directores, con los presidentes de las apafas, para que estos cobros lo hagan en otro momento y los padres de familia no tengan que estar confundiéndose. La UGEL Cajamarca hace un llamado a los padres de familia para que no se dejen engañar al realizar pagos extras por matrículas, así como invita a la población a denunciar cualquier irregularidad en las instituciones educativas. Nosotros hemos comunicado con tiempo y hemos informado en actos preventivos a los directores de cómo debe ser la matrícula. Si ellos insisten en algunos hechos que no va con la normatividad, que los padres se acerquen. Deben entender los padres que las matrículas son totalmente gratis. Los padres de familia no pueden estar pagando ninguna cuota por matrícula, ningún pago por matrícula. Gracias. Gracias.